Aunque tú te desechamos en el alma en color, a un día el mundo potable y sin lucir, cuando se manda el chiste con un buen color, benditeño de tu amor, benditeño de tu amor, bendiciones. ¡Gracias! 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 Ay, mamá, las leyes se me salen Ay, mamá, quiero llorar y no puedo Oye, mamita del alma La mar limón se me sale Llego a llorar y no puedo Ya no tengo la limita Ay, mamá, las leyes se me salen Ay, mamá, quiero llorar y no puedo Ven, 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 ven Llego a llorar y no puedo, muchacha Yo no puedo con tu amor Ay, mamá, las leyes se me salen Ay, mamá, quiero llorar y no puedo La lágrima y como rido Que un día tuve el piste Ay, mamá, las leyes se me salen Ay, mamá, quiero llorar y no puedo Ay, mamá, las leyes se me salen 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 Gracias.